Y hablamos ahora de la Copa América, la confirmación que llegó hoy por parte de la Conmebol desde Brasil de cara a lo que se vendrá el próximo año, pero este año, claro, este año sí hay 2019 Copa América en Brasil. El próximo año, para emparejar con la Eurocopa, habrá otra edición de Copa América en nuestro país y en Colombia. Sede en ambos países, en la Argentina y en Colombia. Y vamos mirando y vamos repasando, porque en este caso va a ser en dos zonas. Zona Sur, en este caso con la sede de Argentina, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y un invitado que está por resolverse. La sede de Colombia, la zona norte, con Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y un invitado 2 que está por resolverse. Como estás viendo, dos zonas, una competición que va a arrancar el 12 de junio del próximo año hasta el 12 de julio. Este nuevo formato dividido en dos zonas, divididas geográficamente. Lo que tenés que saber, las posibles sedes, ¿sí? Falta una confirmación próxima, las sedes de Argentina, por supuesto. Córdoba, yo te lo digo esto, que va a ser Córdoba, el Estadio Mario Alberto Kempes. Mendoza, va a ser Mendoza con el Malvinas Argentinas. Ciudad de Buenos Aires, entre Boca y River. El Superclásico, sí, el Superclásico, pero una de las dos. O la cancha de Boca o la cancha de River, lo va a ir, por supuesto, resolviendo la Asociación del Fútbol Argentino en cuanto a la infraestructura de acá hasta el próximo año. Santiago del Estero, un estadio que se está realizando, están en obras, en etapa de obras. Si llegan en término, va a ser una de las sedes. El Estadio Bicentenario de San Juan, que va a ser una subsede de la provincia de Mendoza.